Mujeres, déjate querer No entiendo por qué motivo Por qué motivo Me entiendo sufriendo No entiendo que soy culpa tuya Casi me estoy muriendo Mujeres, déjate querer No entiendo por qué motivo No entiendo por qué motivo Por qué motivo Me entiendo sufriendo No entiendo por qué motivo Casi me estoy muriendo Yo quiero decirle una cosa hoy de corazón A toda la gente del ARA A todos mis amigos Ustedes no saben lo que uno se siente Lo que uno siente en la carisma Cuando ustedes cantan Cuando ustedes cantan Ustedes proyectan dentro de uno Si ustedes me dan el 100% Yo les debo dar el 200% Quiero darles las gracias A cada uno de ustedes Por estar aquí compartiendo Con Armando Martínez Con Jerry Falcón Con todo lo que hemos desfilado Con Rafael Pérez Con todo lo que hemos desfilado Gracias, mil gracias Y que Dios me les dé ese ánimo Siempre para estar apoyando a Venezuela Y apoyar a los todos los colegios Gracias, gracias Gracias, Venezuela Me siento orgulloso de ser venezolano ¡Vaya! 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 ¡Vaya Chilapo! ¡Ale estoy, vaya ustedes! A ustedes, a ustedes Que sea el símbolo más hermoso Que tiene la vida Mujer, déjate querer Como yo te estoy queriendo No entiendo por qué motivo Por qué motivo me tienes así sufriendo Viendo que por culpa tuya ya casi me estoy muriendo Mujer, déjate querer Como yo te estoy queriendo No entiendo por qué motivo Por qué motivo me tienes así sufriendo Viendo que por culpa tuya ya casi me estoy muriendo Déjate querer Como el viento amalador es la luna de los luceros Como amada los barranza los tubos o barranqueros Como amada la canoa a su milterancio Déjate querer Como el río de las quebran Como la canoa como la canoa al estero Como queremos a ganar Como a que vete fue en ganero Mujer, déjate querer Como quererme yo quiero ¡Aquí de Mariana! ¡Bien! 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 Para los guaras lenas La agenda del telecentro Telecentro Televisión